Música Empresa compatriotas, el triunfo es nuestro. Vencer o morir sea nuestra cifra. Y tiemblen, tiemblen esos tiranos de haber excitado vuestro enojo, sin advertir antes que los americanos del sur están dispuestos a defender su patria y a morir antes con honor que vivir con ignominia en afrentoso cautiverio. No hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Que los más infelices sean los más privilegiados. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Con libertad ni ofendo ni temo. Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Solo el freno de la constitución puede afirmarlo. Mi autoridad emana de vosotros. Y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!